muy buenas gente soy croya de hoy tenemos una nueva demo para el canal no es otra que la de nier automata esa demo que ya os dije hace unos días en los vídeos de croya noticias que iba a salir y ha salido y la vamos a probar por supuestísimo la verdad que el juego tiene muy buena pinta y tengo bastantes ganas de probar esta demo por lo que vamos a ello sin más dilación por si hay más dilación inicia partida configuración vamos a probar vamos a ver idiomas por ejemplo inglés se pueden cambiar esto no japonés vale pues entonces como que me da igual el sonido vamos a bajar un poco la música siempre no tanto los efectos y las voces para atrás para atrás y así inicia partida vamos a ver vamos a ver qué tal está el juego ataque número 243 fecha 10 de marzo de 11 mil 945 objetivo destruir armas de clase goliath detalles desconocidos unidades 1d líder 2b 7e 4b 11b y 12h resumen de la misión inteligencia han revelado que las formas de vida mecánicas han estado creando un arma de grandes proporciones en la fábrica abandonada el equipo de análisis ha llegado a la conclusión de que es muy probable que se trate de un arma de clase goliath el objetivo de esta misión es investigar la instalación enemiga la fábrica abandonada con un equipo de seis y trata de destruir el arma todas las unidades participantes se reunirán con la unidad de apoyo 9s en las instalaciones pues vamos a ver yo a través de short range attack gear alerta large enemy group detected yes i'm aware of that vale no 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 mando que mando vete poco loco a disparar todo y para ojo ojo no vale y esto que son partes y partes guapas no 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 es caña toma Toma ¿Qué es eso? Aviso Que lo siga ¡Oh! ¿Cómo elimino eso? No, porque si me da esto, me mata Hay que hacer los disparos, supongo Estoy quitando dientes, poco a poco Poco a poco ¡Oh! ¡Ande va! ¡Hipi! Las comunicaciones de las que se recuperan ¡Tuby! ¡Soy un friend con tu Pond Program! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso si no me ha matado! Pond Program download complete Vale, parece que hay que darle los dientes ¡Oh! ¡Dépárate de aquí! ¡Uso el programa! ¡Ah! No, supina me mata Lo que yo diga ¡Lo que yo diga! ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! ¡Qué hablas! ¡Ah! ¡Le vamos dando! ¡Le vamos dando! Bueno, que no me gusta que sea Solo matarlo a disparos ¡Este! ¡Ahora! ¡Muerto! ¿Y ese quién es? ¿El malo maloso? ¡Ah no! Este es un compi, ¿no? ¡Ah, pues no! ¡Oh! Bueno, uh... Creo que tenemos que encontrar el target Entonces, ¿eh? Tengo una unidad de vuelo Así que voy a mirar En el perimetro ¡Vale! ¡Voy a trabajar mi camino Dentro, por el grado! Vale Él se va volando Yo me voy a parar Supongo que por aquí Me mola decir que La Playstation Disparar ¿A qué? Ah, vale Decir que en la Playstation Normal Este juego está A 900p Pero a 60 fotogramas Estables Y en la Playstation Pro El juego Va a estar A 1080 Y a 60 fotogramas Las dos versiones Estará a 60 fotogramas Lo que pasa que en una Pues estará ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Lo que pasa que en una Estará a 1080 En la otra a 900 Pero, bueno La importante realidad En este tipo de juegos Es la jugabilidad Y parece ser Que al menos aquí Va a estar Y guapa guapa ¡Toma! 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 ¿Te has ido para atrás? Pues te mata igual Los juegos de estas compañías Suelen estar bastante bien Sobre todo En lo que a jugar Se refiere Lo que pasa es que Parece ser Que han pasado Del RPG De la tía un RPG Que era antes Ah, pues un Hacker en el dash Ahí A lo Un poco más Un poco más Cequillo Lo ha matado ¡Hala! ¡Muere! Y seguimos Eso de ahí que es Loco Eso que brilla Me curo con esto Por ejemplo Está bien, ¿sabes? Vale, por aquí Supongo Bueno, también podría haber Subido por la escalera Pero bueno Ya está Ah, vale Que ahora tengo mapa Correctísimo El juego se ve bien, eh A ver A ver qué tal es Si es divertido eso Yo supongo que sí Aunque realmente Te tiene que gustar El género Aquí no hubiese estado Por ejemplo Mal algún Que otro enemigo Aquí tiene que haber algo Hostia Pues eso Eso es lo que hay Muchos fríos Y malotis Si, no hay nada Algo tiene que haber Vale, aquí hay una puerta Que parece que es la entrada Pero en el otro lado He visto algo Ahí ¿Qué es esto? Que no sé para qué sirve Pero bueno Yo lo puedo ¡Hostia! Me ha pisado la cabeza Vale, ya está Nos vamos a meter por aquí Eso iba a decir Tiene pinta de bichito No, no, no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Supongo que si salto No me voy a volver a estos Pero es más difícil Hay que hacerlo así Ya que tengo un bicho que dispara O lo mato así Uy, que bichos Hay bichos por aquí también Esquiva esto, esquiva esto Esquívalo Esquiva ¿Por qué me das? Mala persona Eso sí, la bolita está para no verla Toma ¿Ya me puedo ir? Me viene un bicho más No, me puedo ir Esto aparece ¿Qué? Gracias Scanners like me mostly work alone Scouting out enemy lines and all that I don't usually get a partner It's kinda fun Emotions are prohibited Sorry ma'am And another thing Stop calling me ma'am ¿Eh? Es innecessario. Bien, entonces. 2B es. Ok, hay una cosa. No sé para qué sirve, pero... Ah, me da el coble. Unos objetitos. Le he hecho pupita eso. Ah, vale, eso lo tenemos que... Vale, sube, 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 sube. Ya está. A pasar de él. A pasar de él. ¡Bicho! Loco, que me está dando la mierda esa. Vamos a matarlo. Y me da otra vez. Y me da otra vez. Porque me queda como tonto, ¿eh? Vale, y... Salto. Salto. ¡Salt! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Ahí! ¿Algo más? No puedo ir por aquí, pero no puedo ir por aquí. ¿Por qué? ¡Analysis! Los controles de elevador son cerrados y no pueden ser usados. ¿Cómo me cudo? No sé. Ember demasiado. El lugar seguro que es grande. Yo creo que los humanos обычно usaba como un cemento de armas. ¿T�니다. Pero ahora es como arbustos bins con las máquinas. Se�po El enemigo parece que se ha repurpado la planta para aumentar su producción de máquina general. Entonces, si no lo destruyamos, solo van a seguir. Quiero abrirlo, me gustaría abrirlo. No sé qué hay. Me dan dinerico, con lo que parece. Y aquí abajo hay bichos de estos que disparan, ¿no? Sí. La vista desde arriba no me está gustando mucho, ¿eh? Que quede claro. ¿Ya está? Que quede claro, la vista desde arriba no me ha gustado. Ah, vale, con esto me curo. Vale, 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 vale. Coño. Por si acaso. ¿Más bichos? ¡Bichos por todos lados! ¡Ah! ¿De qué vais? ¡Bichos! He subido de nivel. O sea, que sí que tiene algo de RPG, por lo que parece. Seguido diciendo, la vista desde arriba no me está gustando, no me veo nada, ¿eh? No puedo cambiar. Va por aquí, venga. Ahí, no, si la cámara va sola. A lo mejor es la mejor vista, digamos, para lo que es el juego, la jugabilidad. Pero, no sé yo, no es la más espectacular, ni mucho menos. ¡Vale! 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 ¡Vale, hemos cambiado la vista! ¡Por fin! ¡Esta me gusta más! Por aquí hay algo Esta puerta que no puedo abrir A lo mejor es la puerta que no podíamos abrir antes No luce Vamos a ver esta de aquí Bichos Aparatos de bulletproof detectados en enemigos Clos-range combat es advised Lo sé Hostia Vale, espera Loco Vale, lo acabo de gastar para nada Estaba apretando el botón Ahí, 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 ahí Tenemos acostumbrándose al esquive Si no malo Oh Me queda tonto Me queda tonto otra vez Se ve que hay como Se me como mucha hostia Se ve que me quedo como un poco tonto Vale Cojo esto, que no sé lo que es Cojo esto, me voy a curar Eh, con A ver Lo quiero, ahí La pequeña Con eso creo que no La pequeña He dicho Ahí Y vamos para acá ¿Y ahora qué? Lo cambiaría de sitio Lo cambiaría de sitio No lo sé Pero bueno, vamos a comprobar Vamos a continuar Adelante El camino parece ser lineal de cojones A menos en esta misión Ya en el juego completo No lo puedo decir Esto solo es una demo ¿Es eso? ¿Me dices el perro? Sí, hay más plantas y animales Aquí que hay que ser Probablemente porque El ambiente se ha cambiado Hay muchos pajaritos y plantas Y se ve que Debía haber algún tipo de holocausto Que jodió Lo jodió todo Y ahora Y se extrañan a ver plantas y animales Otra vez Supongo Supongo Vale, parece que tenemos que ir para allá Pero por aquí puedo Eh, ni de coña Vale Creo Creo que ni de coña A lo mejor sí Ey, vamos a coger estas cosas Que parece que están aquí Como de regalo Uy, no las cojo Ahí hay otra A lo mejor hay un loguito De coger todas estas cosas Pero parece básicamente Que son objetos O sea, mira El cobre Cosas de estas Sí, 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 sí Vale Pues para acá Que es para donde me marcan Esto tiene pinta de bosaco No sé yo No sé yo Pero Yo diría que sí ¿Qué es eso? Las, las Oh, las sierras estas pesadas Bueno, puedo empezar a darle Porque eso no le puedo dar Hostia, ahí hay otra Dios, malo Tenés cuidado Oh Estaba intentando esquivar Ahora sin derro Necesitamos dientes Ahora Dole Bueno, yo aquí estoy muy bien No hace falta que vengáis No, tío, no No, no ¿Qué ha pasado? Oh Se han parado No, no No, es un es un es de ronda No Si No No Eso es lo que yo tengo que matar ¿En serio? Había más gente en la misión ¿Dónde están? Vaya bicho Si no vas a base de disparos por ahora no le puedo dar Por lo menos ¡Oh tía! ¡Oh tía! ¡Ah! ¡Está dando loco! ¡Dios! ¡Anda ya tío! A ver Ahora Ayúdame Dale disparos desde el aire ¡Anda! ¡Haz algo! ¡Dale duro! ¿Qué status de tu? ¡Aquí es el target! ¡Aquí voy a destruirla! ¡Ah! ¡Aquí te dar un apoyo! Vale, me he equivocado, creo, sí, tenía que haber ido para atrás a toda leche. Vaya bicho, vamos, para atrás, para atrás, creo que hacías algo. ¡Vaya bicho! ¡Nine S! Signal de 9S No respuesta a las comunicaciones ¡Me he equivocado, loco! Ah, mira, sí, por ahí parece que podemos subir Pues... lo siento, gente, me he equivocado He sido un fallito Ahora es cuando se pone en marcha, ¿a que sí? ¿A que sí? ¡Claro que sí! Da igual, yo sigo Vale, ¿para dónde, para dónde? ¡Ahí! Ahí no tengo que disparar ni nada, qué raro Mira ahora que ha subido hasta arriba Por aquí No estoy a llamar a curarse Por si acaso A ver esto Ahí Ahí, aquí está ¡Hostia, que se le ha roto de todo! No, o sea que era hecho polvo ¡Ey! ¡Ya, sí! ¡No tengo que ayudar a 9S! No, no, no. Jers, nos llevamos a la posibilidad de nuestro servicio. H0229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgment. Please. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! I didn't know the machines had that kind of intelligence. To me, I found a weakness in the target, hacking in, to provide support. To me, the control on the enemy's upper arm, use your pot, should be able to take it over. I told you to shut up! Control of upper arm, seized from enemy unit, marking weak point. To me, the control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behind your table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. ¿Que coja el brazo ahora, loco? ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Toma cabeza. Y otro más. Y a la mierda con el Goliath. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Me dan esta misila contra si te he matado, no me toques la moral. ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah! 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 ¿Qué hable de eso? ¿Qué hable de eso? ¿Qué hable de eso? ¿Qué hable de eso? Requesting... Destruction of enemy hostiles... Via black box reaction... Request accepted. ¿Qué hable de eso? Duby... Fue un honor de luchar contigo... Realmente... El honor fue mío... Buah... Pues venga... Hemos terminado la demo... Está bastante bien... El juego sale el 10 de marzo... Me ha gustado... No tanto los ángulos de cámara... Pero supongo que más que nada es acostumbrarse a ello... Por ejemplo... Me tenía que acostumbrar mejor a lo que era disparar... Esquivar y atacar al mismo tiempo... Pero... El juego... El juego... Mola... Está bastante entretenido... Lo dicho gente... Espero que os haya gustado... Ya sabéis... Dale like si queréis... Suscribiros si es que no lo estáis... Comentad... Todo lo que queráis... Compartid el vídeo si os ha gustado... Espero veros en el próximo vídeo... Hasta la próxima... ¡Dauuuu!